El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha sido muy claro a la hora de despejar cualquier tipo de duda sobre la posición del PP en la investidura de Pedro Sánchez. García Egea cierra la puerta a cualquier maniobra que facilite la formación del gobierno del PSOE y ha subrayado que no solo no van a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, sino que van a dificultarla. El Partido Popular no es un partido bisagra, ni lo ha sido nunca, ni tiene vocación de ser un partido bisagra. El Partido Popular es el líder de la oposición y es el que cuando el Partido Socialista pierda las elecciones se tomará las riendas del país y será el partido de gobierno. Nosotros somos la alternativa al gobierno y cierro la puerta desde aquí a cualquier posibilidad para que Pedro Sánchez sea presidente con alguna modificación de nuestra posición. Es más, el Partido Popular no solo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez, para que se me entienda mejor. Parece que con todas estas informaciones que estamos teniendo, yo creo que no parece que vayamos por el camino en el que el Partido Socialista nombre como socio preferente al Partido Popular, utilizando el argot que se viene viendo en los pactos, más bien al contrario, el antagonista del Partido Socialista lo ha sido, lo es y lo va a ser siempre el Partido Popular.